La coordinadora parlamentaria del PRD en el Congreso local, diputada Guadalupe Torres Rea, aseguró que si la desaparición de los órganos electorales en el país es para mejorar este sistema a través del Instituto Nacional Electoral, su partido apoyará este cambio. Dijo que esta desaparición deberá influir en realizar jornadas electorales más transparentes y equitativas, pues en la actualidad todavía surgen irregularidades en cada proceso electoral. Consideró que sólo de esta manera habrá visiones más plurales, debido a que los grupos políticos estarán más equilibrados. Si es para mejorar y si es para garantizar equidad y si es para garantizar un proceso transparente, si hay la necesidad de que se desaparezcan, yo la apoyo. Sobre todo, ¿sabes qué? En el marco de que hay organismos que de alguna manera sirven de manera directa a los intereses de los grupos en el poder. En este caso, si nosotros manejamos la desaparición del Instituto Estatal Electoral y se logra conformar un instituto a nivel nacional, desde mi punto de vista es adecuado, porque allá se tienen visiones más plurales, porque allá los grupos están más equilibrados y si eso nos garantiza mayor transparencia en los procesos electorales adelante. Yo creo que es un, o sea, aquí ya está visto en algunos estados, Guanajuato, en algunos otros estados, que los grupos que tienen el poder son los grupos que de alguna manera, pues, manosean el proceso, que de alguna manera se siguen fortaleciendo y eso a la ciudadanía no nos permite tener un proceso transparente. Y sobre todo, te queda una frustración, ¿no? Porque el grueso de la mayoría pide cambios, el grueso de la mayoría está impulsando candidatos en los que cree y al final del día te llevas sorpresas porque toda la elección fue manipulada. Imagen Víctor Torres, Información Toño Cano, MB Televisión.